Solo Sin un motivo para respirar No corrido palabras Desde que me faltas No me animo a levantar Y pasan las lunas Mi alma está oscura Creo que voy a enloquecer Y solo me queda sufrir No puedo vivir sin ti Me mata tu recuerdo en mi soledad No tengo ninguna razón Para existir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Me mata tu recuerdo en mi soledad No tengo ninguna razón Para existir No puedo vivir sin ti Solo Extraño tanto tu forma de amar Mis manos bajo tu falda Tu mano en mi espalda Y ese escalofrío al entrar Y pasan las lunas Mi alma está oscura Creo que voy a enloquecer Y solo me queda sufrir Y solo me queda sufrir No puedo vivir sin ti Me mata tu recuerdo en mi soledad No tengo ninguna razón Para existir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Me mata tu recuerdo en mi soledad No tengo ninguna razón Para existir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Me mata tu recuerdo en mi soledad No tengo ninguna razón No puedo vivir sin ti 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 Me mata tu recuerdo en mi soledad No tengo ninguna razón Para existir No puedo vivir sin ti 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 Gracias.